¡Epa! Hola a todos, aquí Manolegüe en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a un vidazo más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos, como se los digo siempre y como se los deseo siempre y espero sea así. Porque miren, aquí estamos con la última semana del año chicos, o también se puede decir el último día y la primera semana del año chicos. Así que desde un principio les deseo un feliz año nuevo, les deseo un próspero y grandioso lleno de logros para este 2022 chicos. Que el 2022 sea un año enmarcador y bueno, que venga todo lo bueno chicos, en verdad, les deseo lo mejor chicos, tanto para mí igualmente como para ustedes. Y bueno, empecemos desde ya chicos, ya último día del año, primera semana de ofertas en el juego chicos. Ya saben que esta semana saldrá el nuevo mutante que se llama Clérigo Oscuro, que más adelante veremos el precio. Pero de primeras le digo que el mutante aún no hay estadísticas oficiales sobre él, así que aún desconocemos que estadísticas tendrá este mutante. Así que esta semana, aparte de los mutantes diarios chicos, tendremos un paquete de fuego, caja de investigación número 8, orbes de ataque, ofertas con el Guarjena a dinero real, estrellitas de oro y una caja galáctica. Una cosita sencilla, pero para iniciar el año no está nada mal. Así que de resto, con las ofertas de esta semanita, comencemos. Y damos inicio el sábado 1 de enero de este 2022 chicos, y empezamos con este mutantito, Casto, que vendrá en su versión de platino por 2.550 de oro. Mutante, somorfo con negro, que tiene la habilidad de respuesta chicos. Un mutante malardo, de los peores mutantes que hay en el juego. Y además viene a ese precio tan elevado, así que nada recomendable, caca de mutante. Pero si quieren saber, en su bingo tiene una línea correspondiente de 4 estrellas de plata, y su otra línea un orbe de ataque level 4. No vale la pena. Luego el domingo 2 de enero tendremos la llegada del Hunter, en su versión de oro por 1.800 de oro. Mutante doble Cyber, que tiene la habilidad de escudo. Un mutante que no está mal estadísticamente, de hecho diría que es bueno, pero si hace una semana y media no compraron al Tecno Force, o de hecho si lo compraron, el Hunter no les va a servir de mucho. Pero como les digo, no es malo el mutante. Si nos vamos a su bingo, tiene una línea que te ofrece 3 estrellas de platino, y su otra línea Quad 40, en fichas Japot. Luego el lunes 3 chicos, ahí tienen a ese Bioerizo con su versión básica por 850 de oro. Mutante Cyber con somorfo, que tiene la habilidad de escudo. Un mutante que no está nada mal, pero comparado con el Hunter que lo acabamos de ver, el Hunter es un poco mejor. De hecho es algo mejor. Si nos vamos al bingo del Bioerizo, tiene una línea que te ofrece 800 de oro, y su otra línea, un orbe de velocidad level 3. El martes 4, se viene ese Doctor Frost en su versión básica por 900 de oro. Mutante mítico con Cyber, que tiene la habilidad de escudo. Un mutante que no se los recomiendo. No es malo, pero tampoco es bueno, así que no se los recomiendo, cracks. Si nos vamos a su bingo, tiene una línea que te ofrece 3 fichas de rector, y su otra línea, una estrella de platino. Así que, se los vuelvo a recargar, no se lo compren. Pasamos al resto de la semana. Y el miércoles 5 llega el Rock's Max Rain, en su versión de bronce por 12 millones de créditos. Mutante galáctico con somorfo, que tiene la habilidad de fortalecimiento. Un mutante, chicos, que no se los recomiendo para pelear, estadísticamente no es bueno. Tampoco es que sea malardo, pero es muy regular, chicos, es muy regular y no lo van a utilizar. Si nos vamos a su bingo, tiene una línea que te da en 3 zonas deluxe de 4 espacios, y 20 millones de créditos su otra línea. Así que, si les hace falta para completar una de esas líneas, pues, ya ahí sí deberían comprarlo, porque está a créditos. El jueves 6 de enero, chicos, llega el P.G. Lagarto en su versión básica por 800 de oro. Mutante doble somorfo, que tiene la habilidad de herida. Un mutante que no les recomiendo tanto, pero es como una versión de la Madre de Dragones barata, más barata, chicos. ¿Por qué? Porque en realidad el mutante lo reworkaron, y tiene la misma vida de la dama. Es un poco más rápido, pero, ojo, se nota la diferencia del daño. O sea, que significa que este mutante tiene mucho menos daño, pero al final tiene un daño similar, si se puede decir. Pero de resto, no es tan sugerible. Si nos vamos a su bingo, tiene una línea que te ofrece 15 fichas Japot, y su otra línea, 3 fichas de rector. El viernes 7 de enero, chicos, para ir finalizando con los mutantes diarios. Llega el Falcon en su versión de plata por 1260 de oro. Mutante galáctico con sable, que tiene la habilidad de debilitamiento. Malardo, chicos. Mutante malísimo. Uno de los peores mutantes del juego, a pesar de que su skin en platino se ve poderoso. Es muy malo, chicos. Es un mutante muy malo actualmente. Si vemos su bingo, tiene una línea que te ofrece un orbe de vida level 4, y su otra línea 15 fichas Japot. Pero como les dije, a pesar de que se vea fachero, no es nada recomendable. Pasamos a las otras ofertas, chicos. Como les mencioné al principio del video, esta semana llega el nuevo mutante llamado Clérigo Oscuro. En su versión básica por 10 dólares, y en su versión de oro por 3 mil de oro. Les recuerdo que no hay estadísticas oficiales del mutante, pero sus genes sí lo están. Será un mutante necro con mítico. Se desconoce habilidad y se desconoce estadística. Ya así, cuando salgan sus estadísticas, chicos, yo les traeré un video análisis de él. Luego tenemos el cofre de investigación número 8, por mil de oro. Ya saben que este cofre te contiene cualquier mutante de esa investigación. Uno al azar, uno de 36. Cuestión de suerte. También tenemos el paquete Calefacción, por 2 mil 840 de oro. Este paquete contiene lo que es la mutante Tormenta de Fuego en la versión de oro. El motero maldito en su versión de oro. Y el Fénix en su versión de oro. Sinceramente, chicos, es un paquete muy malo. Muy malo. Asco de paquete. ¿Por qué? El motero maldito no está tan malo actualmente. Pero es que ustedes los pueden hibridar. Ustedes pueden sacar un motero maldito. Luego, la Tormenta de Fuego no es nada buena. Actualmente, el Fénix, uno de los peores heroicos del juego. Aunque, si es de las mejores skins del juego en platino. Pero aún así, un desperdicio total de oro. Continuando con los paquetes, chicos. Como mutante de la semana, tenemos a la Gamalia. En su versión de oro por 3 mil de oro. Mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de fortalecimiento. Una mutante que tiene un muy poderoso daño. Pero con lo que es su vida y su velocidad. Y con el meta actual, no la van a usar nada, chicos. Preferiblemente, usen Zeus. Que si es Star Trooper. O algún otro galáctico que sea más meta. Pero de resto, desperdiciarían 3 mil de oro. Luego tenemos los paquetes de ataque. 3 orbes de ataque por el precio de 2. En 600 de oro. Orbes de ataque level 5. Que es recomendable. Pero les recuerdo que la diferencia de un orbe level 4 a un level 5. De ataque es de apenas de 1 o 2%. Si no mal recuerdo. También tenemos la oferta de estrellas. 3 estrellas de oro por el precio de 1. 500 de oro. Un paquete que si eres nuevo, te lo recomiendo. O sea, nuevo, nuevo. Pero ya para intermediarios y para alto. Es un desperdicio de oro. Porque en el agujero negro, tú sacas estrellas muy fácilmente. De hecho, yo en mi cuenta Evo 15 obtengo estrellas muy fácil. Así que ni siquiera esto se compraría. Luego tenemos la caja galáctica legendaria por el precio de 500 de oro. Esta caja te contiene cualquier mutante legendario del juego que tenga el gen galáctico. O sea, chicos, técnicamente pura suerte. Más paquetes, chicos. Por dinero real tenemos 3 paquetes con el guardiena. Que sinceramente no iré a fondo. No iré a fondo, chicos. Porque todos son malos. Todos son malos. No se los recomiendo. El mutante no es nada recomendable. Y la cantidad de dinero real por ese oro. Al final no va a valer la pena. Así que no me adentraré en estos paquetes. Y ahora sí. Llegamos a la cronología, chicos. El día sábado tendremos al casto. Con la penúltima caja de navidad. El día domingo el hunter. Con la última caja de navidad. Y ese mismo día domingo llega el nuevo mutante clérigo oscuro. El día lunes tendremos al biorizo. A la gamalia. El cofre de investigación número 8. Y el paquete calefacción. Día martes 4 de enero. El doctor frost con los orbes de ataque. El día miércoles tendremos al roxmax rain. Con el paquete guardiena. Ya saben, el divino real. El día jueves el pez de lagarto con las estrellas de oro. También, chicos. Aquí se especula que para el día jueves. Tal vez tengamos nuevos mutantes en la sala reto, chicos. Así que estén al tanto. Muy pronto les informaré directamente. Pero ya saben. Esta es la fecha de un posible cambio de mutantes en la sala reto. Supuestamente, chicos. El día viernes tendremos al mutante falcon. Y la caja galáctico legendaria. Así que ya saben, chicos. Que les haya gustado el video. Que les sirva. Que es lo principal. Ya saben que aquí les doy mis consejos. Lo máximo posible. Mi experiencia. En mi información. En el juego. Para que no malgasten mucho sus recursos. Primeramente. Y lo vuelvo a repetir, chicos. Feliz año nuevo. Feliz 2022. Que la hayan pasado genial. Junto a la familia. Junto con todo. Y bueno. Se les desea lo mejor. Así que sin más nada que decir, chicos. Aparte de agradecerles por el apoyo. Porque ya somos 15,000 suscriptores. Llegamos antes de que finalizara el daño. Así que en verdad. Se les quiere un montón. Y gracias por el apoyo. Y rapidito, rapidito. Sin más nada que decir. Vayamos volando a esos saluditos. Y le enviamos un grandioso saludo. Nuevamente al Rayo McQueen. Del primero de los comentarios. Y es para Didier Martínez. Saludazo al crack de Daniel Cuesta. Saluditos para ti. Youka. Uno más por su pollo. Para Rojas Soto. Mega saludo para Brian Galarza. Otro saludito que se lleva. Saúl Asensio. Otro más que no se me pasa. Para Julio Calle. Y por último. Pero no menos importante. Mega super saludo. Para el nuevo miembro del canal. Tomas 120 Didier. Así que ya saben chicos. Que les haya gustado el video. Que haya sido de su agrado. Y como siempre. Nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo.